Estamos con Juan Pablo Balbuena del ANSES, Melisa Bauters del PAMI y Mariana Ballesteros del Banco Industrial. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Bueno, cuéntenos. Bueno, así es. Mañana, 9 de noviembre, vamos a cerrar el ciclo 2019 de los tradicionales sábados de tertulia. Un espacio de encuentro y recreación, como nosotros lo hemos llamado, con la participación de todos los centros de jubilados, los espacios de referencia en tercera edad, la Federación de Jubilados Buenaerenses Centro Sur 2. En fin, todos nuestros queridos adultos mayores, el Consejo del Adulto Mayor de la UNICEN, realmente la familia del adulto mayor va a estar presente mañana en este cierre. Es un clásico. Tenemos cuatro grupos musicales, no sé cómo van a entrar. ¿Quiénes son? Tenemos al dúo Díaz, tenemos a Brunela Curie. ¿Es que había un dúo Díaz? Exactamente, más días. Seguimos con los días. Es que había más días. Vamos a presentarla a Brunela Curie, es oriunda del Perú y ha preparado, hago una paréntesis, la Fuerza del Agua de Estravaganza Watering Up, que la va a cantar ante Flavio Mendoza en vivo. Es una nena hermosa con una voz, es Brunela Curie, realmente un gran talento de esta ciudad, así que la vamos a tener el sábado. Tres temas preparó, La Sol es uno, Garganta con arena que no saben lo que es. ¿Es jovencita? Tiene 17 años, realmente una voz extraordinaria, así que realmente va a estar mañana, va a estar la clave tropical, van a cerrar los tapitas, tenemos a nuestros sponsors presentes, a Memb y el Banco Industrial con excelentes sorteos. Así que ya lo puede anunciar acá que está Mariana. En fin, vamos a vivir una verdadera fiesta para el adulto mayor, donde reine como siempre la alegría, la música, la diversión que tanto bien les hace. Totalmente. Es salud también. Así es. Eso también es salud. Bueno, como siempre Mariana, acompañando estos encuentros. Sí, no podemos estar ausentes y en esta última fecha quisimos dar un poquito más, así que a los sorteos habituales sumamos electrodomésticos, que sabemos que a la gente le gusta, así que bueno, va a haber unas cuantas sorpresas. Qué bueno, qué bueno. No sé, ¿se puede nombrar algún regalito de esos que van a sorprender? No sé, Juan Pablo quería sorpresa. Sí, no se puede. No, no, no pasa nada. Así es, así es. No pasa nada. Algunos son sorteos y otros son concursos de baile. Ah, bien, bien. Muchas veces lo que hacemos es que para que se animen y que tengan una motivación, hacemos entonces primero concurso de baile con algunos premios y después sorteos. Bien. Que pongan los pies en remojo hoy. Sí, pero aparte bailan más que nosotros a veces. Más que yo seguro. La pasan muy bien. Realmente la pasan muy bien. No se cansan. Sí. No, se divierten mucho, la verdad que sí. A ver, expectativas. Este es el último del año, ¿cómo viene? Este es el cierre. O sea que, por este año. Así es, cerramos el ciclo 2019, mañana 9 de noviembre. La verdad que es un momento muy grato para nosotros como funcionarios públicos, poder organizar, digamos, un día no tradicional, que no es de trabajo, para nosotros. Y sin embargo le ponemos todo el corazón y la pasión para poder armar este sábado de tertulia. Nosotros estamos desde la mañana hasta altas horas de la noche, montamos todos con el voluntariado de los chicos de PAMI, de ANSES, de la UNICEN, el voluntariado del Banco Industrial, que no es un día laborable. Y sin embargo nosotros estamos firmes durante todo un día, la pasamos también, montamos las telas, todos los tablones, los banderines. Hay que armarlo. Exactamente. Y la verdad que somos unos agradecidos a los sponsors, porque la verdad que cada evento es muy costoso. Y sin ellos no se puede llevar adelante. Esto va a ser, Juan Pablo, ¿dónde? Esto va a ser mañana, sábado 9 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el Centro Cultural Universitario, aquí cerquita, en Irigoyen 662. Bien. ¿Con la animación de...? Sí, con mi animación. Sí, señor. ¿Un clásico. ¿Antiojos o sin anteojos? No, sin anteojos. Sin anteojos. Con saco. Ah, muy bien. Bien, bien, bien. Y vayan desabrigados. Totalmente. Mucho calor. Igualmente, nosotros eso lo cuidamos mucho. Tenemos jugo bien fresco, tenemos agua a punto para que estén bien hidratados. Porque como bailan, es muy intenso durante 3 horas. Cuidamos ese detalle. A tomar. Además de la ambulancia y de los recaudos que siempre tomamos. Porque, bueno, son adultos mayores, saltan mucho, se esfuerzan mucho y nosotros tomamos esos pequeños recaudos. Buenísimo. Chicos, muchas gracias. Gracias, Melissa. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Mañana, entonces, desde las 17 en el Centro Cultural Universitario. Gracias.